Personas que culminaron hoy las celebraciones de Fiestas Patrias tras casi una semana de festejos. Los más contentos son, obviamente, los Fonderos, que de forma unánime indican que el balance es más que positivo y recuperaron con creces su inversión este año. Los detalles en el informe de Matías González y Javiera Ponce. Se nos viene el remate, tenemos el remate. Último día, nos volvimos locos. Venga, chiquillos, que es un día de ayer. Con las siete loquitas que teníamos este plato, vivía cinco mil pesos en nuestro costillar XL. Último día, nadie se enoja, al contrario, todavía a muchos les quedaba cuerda y algo de presupuesto para seguir celebrando. Aprovechar el remate en las fondas fue la clave de norte a sur. Una jarra de terremoto, más seis empanadas se pasaron. Mira acá, ojo de ojo, hoy rematamos todo, todo rebajado, los anticuchos los tenemos a dos lucas. Rematando todo remate, todo remate, todo esquizote. Ojo, y este plato cuesta solo cinco mil pesos. Tremendo proceso de acartillar, más dos agregados. No se podía perder nada, ni lo que quedó del asado. Yo la única fonda que estaba preparando aquí, hago la fonda número 16, con todo si no va a qué. Que no se pierda nadie para poner la caña, después un largo de 18. Desde el mediodía, las parrillas se encendían ya por última vez tras la celebración XL. Todavía no he comido nada. ¿Qué quieres comer? Anticucho, terremoto. ¿Qué tal alcohol? Sí, están muy buenos los precios. Todo rico. Anticucho. ¿Y a cuánto están? Tren cinco mil. ¿Buen precio? Sí, buen precio, sensible. No había por dónde perderse. En el Sporting de Viña del Mar y también en Alejo Barrios de Valparaíso, puras sonrisas para los fonderos. Como cada año, esta fue la frase más escuchada. Estamos sacando hasta el momento cuentas alegres. Lo dicen ellos, varios días de fiesta, buen tiempo y el ánimo que no decayó entre los comensales les deja un balance positivo. No nos podemos quejar. Ha estado muy buena la venta, muy buena la fiesta. Y así en todo el país, en el Parque O'Higgins y el Estadio Nacional, epicentros de la fiesta en la capital, el panorama fue igual de alentador. Inversión recuperada con creces. Algunos a mitad de semana ya habían llegado a la meta. Yo creo que un 30, 40% más que el año pasado. Tengo mi cámara pelada, no me queda nada. Le tuve que retirar a un amigo joven que conozco, aunque me pasara dos cajas de pulpa. Y salvo incidentes menores, las autoridades también destacan que la fiesta fue en paz. Lo más común, lo más común obviamente, vienen siendo los hurtos, viene siendo el robo con sorpresa, que la verdad que el actual policial ha sido inmediato. De hecho, tenemos una disminución de las denuncias por delitos de mayor conexión social, una disminución de un 27%. Ahora se apagan las parrillas y se programan las alarmas para volver este lunes a la realidad. El calendario regaló una larga celebración, una que no se repetirá en varios años.